¿Por qué pensás que la libertad de expresión está amenazada? Porque sí, porque es lo que están demostrando. ¿En qué medidas concretas? No podés hablar por televisión, no podés hablar en la calle, no podés expresar una opinión que no sea parecida a los que gobiernan. ¿Por qué lo ves? ¿En qué lo ves eso? En todos lados lo veo, en todos lados. No podés hablar con un kirchnerista. Kirchnerista, no peronista. ¿Por qué no podés hablar? Porque enseguida arman la grieta, no toleran a otra persona. ¿Por qué está acá? Por la verdad, por la transparencia y por la libertad. Mirá, desde el hecho que hay un dólar oficial que no es la verdad, ya está amenazada la verdad. Y desde ahí, lo que quieras. ¿El CEPA al dólar es una muestra de autoritarismo? Totalmente. ¿Pero el CEPA al dólar le dirían que lo puso Macri? ¿El actual CEPA lo puso Macri? Tres pitos, hoy está... ¿Pero fue una muestra de autoritarismo de parte de Macri? ¿Pero fue anterior? No, no sé. Fue una necesidad, tal vez. Puede ser que se establezca por una necesidad en un momento. Pero que continúe eternamente, que se exporte con un dólar oficial, es un afano a los que producen. ¿Y no le puede ir bien a Batakis? A Batakis ya le fue mal desde el día que nació, pobre mujer. ¿Por qué? Por los dientes que tiene marrones. ¿Pero no le puede ir bien en lo económico, digo? No, no, no. A ella no. Nos tiene que ir bien a los argentinos. No me importa. A los funcionarios no me importan. ¿Pero no le puede ir bien en su gestión? No, no hay funcionarios de esta gestión a la que le vaya bien, al que le vaya bien. ¿Te puedo preguntar cosas? ¿Qué le falta a este país para ser un país normal? A este país le falta justicia, le falta respeto a las instituciones, le falta libertad, le falta educación, le falta dejar de estar de un lado o del otro y construir para adelante, le falta integración al mundo. ¿Y en qué cosas concretas ves que falte, no sé, por ejemplo, libertad? Libertad de decidir en qué moneda quiero ahorrar, si quiero viajar, si no quiero viajar, si quiero invertir acá, si quiero invertir en el otro lado. El mundo cambió, el mundo cambió. No vivimos en la década del 70. Los muros ya no sirven. ¿Vos decís que el CEPA al dólar es una medida autoritaria? Yo creo que lo hacen por un tema de que si no, esto vuela por los aires, pero no te queda otra, pero no es la forma. Pero un CATE diría que el CEPA al dólar lo puso Macri. Sí, bueno, porque si no, digamos, es un tema económico de que si no, las reservas del Banco Central terminan en cero porque nadie cree. Es un tema de confianza y credibilidad. ¿Y entonces qué habría que hacer? Acá hay que tener un programa que puedas planificar a corto, mediano y largo plazo. Un país que vive en el pasado, no hay forma de que se proyecte al futuro. Hace 70 años que el país es como es. ¿Por qué? Y no sé, la verdad no sé, la verdad te pregunto a vos, ¿por qué el país es como es? La verdad no sé, 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 la A ver si nos peleamos ¿Le puedo preguntar por qué está acá? Y sí, porque por la cuestión del gobierno ¿Pero por qué en específico? Y porque nos están ahogando, nos están llevando a la ruina ¿Qué medidas debería tomar para que...? No sé, tanto no me preguntes, pero quiero que sea un país más normal Por ejemplo, ¿qué tendría un país más normal? Y no tendría tantos cepos, tantas restricciones ¿Pero el cepo no lo tuvo que poner Macri? Mirá, te digo una cosa, yo de política no sé mucho Pero yo veo que estamos muy mal a comparación de otros países Porque estamos el riesgo país abajo, con Venezuela Pero un K le diría el tema de la deuda de Macri ¿Y la deuda de Cristina? Nadie ¿Cuál es la deuda de Cristina? ¿Y cuál es esa deuda? No, no quiero ponerme a hablar de eso, no quiero Bueno, gracias A ver, igual la deuda de Cristina La deuda de Cristina Estoy acá por la patria, por la Argentina Para que vivamos en paz y para que tengamos elecciones ya Pero no hay que esperar a que termine el mandato del gobierno Debería terminar el mandato, pero esta señora y señor presidente No se merecen continuar en el poder ¿Qué medidas habría que tomar para que las cosas estén mejor? Muchas, entre ellas mandar presa a la señora vicepresidenta de la nación ¿Y en lo económico? ¿Por qué son boludeces? Porque no me interesa nada de lo que pasa acá en este país de mierda lleno de negros Que están acá a la vuelta, que lo bancamos todos nosotros ¿Y pero qué tendría que hacer? Este gobierno que está ahora, ¿qué tendría que hacer? No importa Dejar de robar, básicamente, no es muy difícil Dejar de chorear, no es tan fácil Se roban la vacuna, se roban todo lo que encuentran Listo, tan fácil como eso, no es muy difícil, me parece Deuda es de toda la vida ¿Qué deuda de Macri? La primera deuda... La deuda récord del FMI, todo eso ¿Qué récord? ¿Cuál es el récord? Ellos tenían más deuda de Macri, tenía más deuda cuando entró Y eso nadie lo dice ¿Cómo más deuda? Macri asumió toda la deuda Y el club de París que tienen que pagar ahora Era asumido por el señor Kicillof, no por Macri ¡Piedos! ¡La casa tiene miedo! ¡La casa tiene miedo! ¡Aguante, milen! ¿Les puedo preguntar por qué están acá? ¿Sí? ¿Por qué están acá? En contra de una manifestación de repudio a todo este sistema de gobierno Que nos está hostigando ¿En contra de una manifestación? No, no Ah, a favor de la manifestación, en contra del gobierno Bueno, actual Y de sus aliados De sus aliados Que nos están hostigando no solo en la parte económica Porque nosotros por la parte económica Siempre fuimos sufridos en los últimos 20 años El problema social es inmanejable Realmente es inmanejable ¿Por qué? ¿Qué debería estar haciendo el gobierno que no va a hacer? ¿O al revés? Debería ser no tirar dinero a gente para que no haga actividad O no tenga ningún aporte a la sociedad Por ejemplo, eso está mal Al ser humano no le puede dar dinero Por dárselo No le hace bien Imaginate a los que no lo tienen ese dinero Le hace peor Que somos nosotros Y no podemos vivir Bancando esta situación Igual eso en lo social Va a pasar Hay otros problemas Que bueno No tener justicia en el gobierno También es grave No puede ser que hay gente Indultada O gente No condenada O gente que no Suelta Que son chorros Porque no sé otra palabra No conozco Como no sé otra palabra No Y desde lo económico ¿Qué está mal? La parte económica La dejo pasar Porque sería Obviamente que no es así Pero la gente se está manifestando Por problemas más importantes que la economía Yo en lo personal ¿Seguridad? Mucho más La parte económica O sea, si nuestro peso está tan devaluado Que no es importante Que vos me des ahora 100.000 pesos Que no me cambia nada Voy a estar igual No es el problema Acá hay otro problema Vos resuelveme los otros problemas Sociales Políticos Y vas a ver cómo se resuelve La parte económica